Arion, queridos yogis, bienvenidos a nuestra primera sesión de pronunciación sánscrita. Mi nombre es Akrura Galindo y tengo la dicha, el honor y la felicidad de acompañarlos en este proceso, en este viaje de aprender a recitar los sutras, los stotrams y los shlokas de la tradición védica sánscrita de los Upanishads, los Puranas y demás escrituras antiguas y ancestrales de esta cultura, de esta tradición yógica. Yo soy un apasionado estudiante de los Vedas desde hace 11 años y lo que he aprendido es que el sánscrito es una lengua tan tan compleja y tan refinada que incluso los que lo estudian y los que lo conocen a profundidad se consideran ignorantes, como toda ciencia. Entonces, yo en lo personal estoy estudiando sánscrito, estoy en un proceso universitario, académico en Londres y en estos momentos estoy profundizando más en la lengua sánscrita. Por supuesto que en temas de recitación y pronunciación es algo simple y sencillo, bastante más práctico que lo que sería la gramática sánscrita, que es hipercompleja y súper interesante también. Entonces, la buena noticia es que este curso de pronunciación sánscrita es muy básico, muy pragmático y muy enfocado en yoguis, quieren hacer sus recitaciones, sus cantos, su sádana con una buena pronunciación para que la misma fuerza vibratoria genere el efecto deseado en nosotros, en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestro cuerpo sutil. Entonces, tengo el gusto, el honor, el privilegio de acompañarlos. Bienvenidos, Harion. Vamos a comenzar con una recitación. Voy a compartir pantalla. Este PDF también se los voy a estar mandando. Y aquí... Vamos a ver entonces unos mantras muy sencillos. Lo puse como título Mangalam, porque Mangalam significa auspicioso, una invocación auspiciosa. Mangalam mantras. Entonces, lo voy recitando. Ustedes pueden darle pausa, regresarlo, adelantarlo las veces que lo deseen. Y estos mantras, ustedes, si los escuchan con constancia, se los pueden aprender y pueden recitarlos. Entonces, el primer mantra es una invocación a Sarasvati, una forma en la que uno comienza sus estudios de una manera auspiciosa, favorable. El segundo mantra es una oración a Brahma, Shiva, Vishnu, los gurús originales, el trimurti védico. El tercero es un mantra enfocado hacia Vishnu, del Vishnu Sahasranam Stotram, en el que uno medita en el Supremo, el Señor Vishnu, el sustentador de los universos para protección y paz. Después, el tercero es un mantra, cuarto, en el que se habla de cómo lo imposible se vuelve posible gracias a esta fuerza interior, gracias a esta gracia divina. El quinto es un mantra en el que uno agradece a los grandes maestros, sabios y gurús que nos iluminan con la antorcha del conocimiento. El sexto mantra es una glorificación al Señor Shiva para que podamos obtener nuestras metas. Luego, el séptimo es un mantra universal, en el que uno dice, gurú madre, gurú padre, gurú amigo, la divinidad es mi todo, mi todo adorable. Después, el octavo es un mantra Narayan, un mantra de recitación, canto, se puede cantar. Estos son mantras que se pueden hacer en Yapa Mala, Om Namah Shivaya, Om Maheshwarae, Om Namunarae Naya. Entonces, les expliqué esto brevemente, el pdf se los mando también, y la recitación es como sigue. Sala Zvati Namastubhyam Varadekam Marupini, Vidyarambham Karishami, Siddhirbhavatume Sada. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devu Maheshwaraha, Gurur Sakshatparam Brahma, Tasmai Shri Burave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devu Maheshwaraha, Gurur Sakshatparam Brahma, Tasmai Shri Burave Namaha. Shuklam Varadharam Vishnu, Shashivarnam Chaturbhujam, Prasana Varanam Ghyayet, Sarvavikno Pašantaye. Shuklam Varadharam Vishnu, Shashivarnam Chaturbhujam, Prasana Varanam Ghyayet, Sarvavikno Pašantaye. Shuklam Varadharam Vishnu, Shushivarnam Chaturbhujam, Prasana Varanam Ghyayet, Sarvavikno Pašantaye. Paramananda Madhavam Paramananda Madhavam Paramananda Madhavam Paramananda Madhavam Paramananda Madhavam Shri Krishna Govindahare Murare, He Nathanarayana Vasudeva Shri Krishna Govindahare Murare, He Nathanarayana Vasudeva Om Namahar Shivaya, Om Maheshwaraya Om Namahar Shivaya, Om Maheshwaraya Om Namahai Narayaya, Om Namunarayaya Om Namunarayaya, Om Namunarayaya Estos mantras los pueden recitar, toma 5 minutos y uno los puede aprender de memoria. Es algo que se puede hacer si uno lo recita todos los días con un sadhana. También la opción, la posibilidad que te dé el sánscrito es de eventualmente ir aprendiendo si te apasiona y te gusta cada palabra, qué significa, después lo vas entendiendo en tu cerebro y es una cosa impresionante. Ahora vamos a explicar los beneficios que tiene esto. Entonces esta es una recitación sánscrita. La tampura en este caso estaba en, ¿qué nota? Estaba así, estaba en resostenido, ¿no? Para las personas que tienen un tono de voz más alto, se puede hacer más arriba o incluso la mujer lo puede hacer octavado, ¿no? Lo puede hacer octavado, o sea, octavado significa bien, bien agudo. Lo que van a ver es que en las recitaciones generalmente o en los cantos de Bayan y Kirtan la mujer está arriba en un tono súper agudo y el hombre pues lo canta en tenor, ¿no? Entonces es algo que hay que ver en qué tono está, o sea, no tienes que copiar este tono que yo estoy haciendo, tú lo puedes hacer más agudo o más grave de acuerdo a cómo te sale a ti naturalmente, ¿no? Ese es otro punto, porque a veces uno dice, no, es que a mí no me sale la voz ahí, claro, es que no te sabe porque tu tono quizás es soprano, es muy agudo o quizás es más grave, entonces busca el punto. Después vamos a comenzar una breve presentación. Eh... Es que no uso PowerPoint. Esto está puesto ahí en el Mac. A ver... Entonces, eh... Sánscrito, chararam, pronunciación, sánscrita, clase 1. Nuevamente, bienvenidos. Una alegría estar con ustedes. Eh... En este curso, que son cuatro clases, vamos a estar viendo lo básico y lo más, digamos, importante que pueden tener como una fundación, una base para que digan, ok, y entiendo un poquito de qué se trata este idioma, cómo funciona, sé cómo pronunciarlo, sé cómo recitarlo, los nombres de las asanas, sé cómo pronunciarlo, los nombres de los mantras para los chakras, para las recitaciones ritualísticas o mántricas que se hacen y demás. Entonces, hoy vamos a ver la introducción al sánscrito y sus beneficios, básicamente. En clases 2 y 3 vamos a ver vocales, sfaras y las consonantes, bianyanas, donde se originan. Y después en la clase 4 también vamos a hacer algunas otras ejercicios, recitaciones. Va a ser algo muy dinámico y muy práctico. La idea es no sobrecargar, sino que sea algo que realmente te sume, ¿no? Entendiendo los tiempos que tenemos en nuestra era actual y tiempos digitales. Entonces, ¿qué significa sánskritam? ¿Y qué es esta lengua, no? Sánskrita, sam, significa completamente. Y krita significa como algo, pues, refinado o algo perfeccionado. Entonces, sánskrita puede significar algo que está literalmente perfeccionado o una obra completamente perfeccionada. Una obra que se refinó, como el producto final de esa obra, ¿no? Sánskritam. Aquí tenemos una frase muy significativa de Sir William Jones. Ahora vamos a ver quién es esta personalidad. Sir William Jones, en el siglo XVIII, manda esta frase, la escribe en uno de sus textos. El idioma sánscrito, cualquiera que sea su antigüedad, tiene una estructura maravillosa, más perfecto que el griego, más copioso que el latín y más exquisitamente refinado que ambos, ¿no? Como más meticuloso que el latín y más refinado que ambos. Sir William Jones fue un escolástico británico que nace a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y mostró gran talento por idiomas. O sea, conocía perfectamente ocho idiomas, hablaba otros doce idiomas más y conocía, o sea, podía mantener una conversación en otros doce idiomas, ¿no? Aquí les dicen que hablaba veinte idiomas, ¿no? Su padre era amigo de Isaac Newton. El papá de él, que también se llamaba William Jones, fue el que introdujo el pi. O sea, no es que introdujo el 3.1416, es el que introdujo la letra pi. Y su hijo William Jones fue esta personalidad quien básicamente es el primero en proponer que todas las lenguas proto, o sea, el que acuña este término proto-indo-europeo, ¿no? Todas estas lenguas esládicas, germanas, inglés, español, francés, romances, etc. Todas estas lenguas, polaco, serbio, ruso, flamenco, catalán, todas estas lenguas vienen del sánscrito, ¿no? Claramente hay una polémica. Hay esto académicamente hablando, hay quienes dicen, no, no viene del sánscrito. Viene de alguna lengua proto-indo-europea, de la cual el sánscrito es lo más parecido, ¿no? Y hay quienes aseveran, científicos, filólogos, que no. Que el sánscrito es la lengua raíz de donde viene todo este árbol de lenguas, ¿no? Entonces, bueno, son temas, este, debates. O sea, el tema es que el sánscrito es la lengua que se conoce con más antigüedad y que tiene, pues, las raíces de más de 150 idiomas que hablamos. Y por eso es fascinante. Ahora vamos a ver también algunas raíces de palabras que hablamos en nuestra día a día y que vienen del sánscrito. Entonces, el sánscrito como tal es la lengua de donde emana, pues, el tamil, el hindi, el urdu, el persa, el arameo, el griego, el latín, el alemán, el español, el francés, el inglés. Entonces, cuando nosotros estudiamos estas raíces, también se nos va a facilitar estudiar otros idiomas, ¿no? Personalmente, eso ha sido mi experiencia al memorizar shlokas y sutras de diferentes Upanishads. Mi experiencia ha sido que empiezo a entender, oh, las raíces de un montón de palabras están aquí en estos sutras sánscritos, ¿no? Entonces, William Jones, este escolástico, es el que trae, traducidos por primera vez al inglés, muchísimas obras, tanto de matemáticas, de arquitectura, lenguas, filosofía y otras cosas hasta de medicina, culinaria. O sea, él tradujo muchísimas obras, fue súper activo. Se murió cuando tenía 46 años, creo que en esa época eso era algo más o menos normal. Y de ahí sale Indiana Jones. O sea, la película Indiana Jones está basada en esta personalidad, en Sir William Jones, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos trae la recitación sánscrita? Bueno, primero, cuando uno aprende cada una de las pronunciaciones, las diferentes s's que hay, la s, la sh y la sh, la n, la n, la ta y la ta, la da y la da, el cerebro empieza a ser mucho más refinado en términos de lectura. O sea, se te empieza a afilar un poco el cerebro en términos de pronunciación, lectura, gramática. Entonces, también incrementa mucho. O sea, si se estudia, digamos, tú te empiezas a proponer estudiar algunos versos, aprenderte algunos mantras, algunos sutras, te vas a dar cuenta de que tu capacidad para hilar palabras, tu capacidad poética, tu capacidad de verbo empieza a volverse un poquito más como mejora. O sea, incrementa, te vuelves más atento, más concentrado, más fino en la pronunciación de palabras. Por supuesto que poéticamente y en la parte del aspecto lógico, también se aumenta la parte del lóbulo frontal, la memoria, por supuesto, dicción y elocuencia. Y también, pues, ganamos cantidades de raíces etimológicas, ¿no? Algunos dicen que son 100 idiomas, otros dicen 120, otros dicen 150. La cosa es que son más de 100 idiomas que vienen, que el sánscrito tiene las raíces etimológicas de sus palabras. Algunos arqueólogos y filólogos que tienen esta percepción de que el guaraní, el náhuatl y el quechua vienen indirectamente del sánscrito, o sea, raíces sánscritas. Y hay otros que también, por ejemplo, William Jones decía que también el chino y el japonés vienen del sánscrito, que de hecho sí es así, pero indirectamente, no directamente como si puedes rastrear el alemán, el español, el hebreo del sánscrito. Entonces, el punto es que la recitación y memorización de los shlokas o versos sánscritos es un beneficio impresionante. A la memoria, al pensamiento lógico, racional y a las habilidades de dicción y de elocuencia. Hay un chiste que hacen los indios, gracioso, dicen, bueno, ¿de qué nos sirve el sánscrito? De que vamos a aprender a comprender la diferencia entre un perro y tu familia. Y no dice, ¿cómo? O sea, sin sánscrito no voy a distinguir quién es mi familia y quién es un perro. Y dicen, no, no te vas a dar cuenta. Entonces, acá se da este ejemplo, como usted fue en el cuarto renglón, dice ejemplo uno, Svayana y Svayana. Svayana significa familia de uno. Svayana significa del ser o de uno mismo. Yana significa gente. Entonces, Svayana significa gente de uno, o sea, familia. Mientras que Svayana, este es una shh, como cuando dice shh, este tilde arriba significa shh. Svayana, como cuando dice Shiva, esa es la misma tilde. Entonces, ahí está diciendo Svayana, está diciendo perro. Entonces, si tú le dices a tu familia Svayana, vengan, está diciendo perros, vengan, ¿no? Si tú dices a un perro Svayana, está diciendo familia. Entonces, esta es como la forma en la que ellos dicen, bueno, vas a reconocer entre un perro y tu familia. Este, o en inglés, por ejemplo, le dices a una persona, come, sit here. Está diciendo, ven, haz caca aquí, ¿no? Si le dices, come, sit here, ¿no? Naturalmente la persona viene y se siente. Entonces, en sánscrito es lo mismo. O sea, estar recitando un ritual, por dar un ejemplo análogo en inglés, puedes estar diciendo, oh, por favor, señor Shiva, ven y siéntate aquí. O le puedes decir, señor Shiva, ven y haz caca aquí, ¿no? Entonces uno dice, órale, tengo que aprender a recitar este ritual. ¿Por qué? Porque si el día de mañana voy a hacer una clase, una recitación, una, lo que sea, con una persona que conoce un poquito, pues va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Te equivocaste acá, vaya. Tampoco es la idea de estar persiguiendo, ¿no? Porque todos entendemos que lo importante es la esencia, ¿no? No las estructuras y todas las partes externas, sino la esencia de las intenciones con las que se hace algo. Pero sin embargo, pues sí, no está de más aprender un poquito la recitación apropiada, ¿no? Entonces, la posición de las, o sea, la lengua, ¿no? Las palabras que son guturales o que son palatales, cerebrales, dentales o labiales, cada una tiene una repercusión en el cerebro y el efecto que tiene la vibración está muy vinculado a la palabra en sí. El sánscrito es una lengua que la pronunciación de las palabras está relacionada a las áreas del cerebro que se activan cuando hay estos objetos. O sea, si tú dices, este, ahora lo vamos a ver cuando veamos un poquito los chakras y cuando veamos cómo se vibra cada chakra, van a ver cómo, cuando dices la letra, te vibra cierta área de tu cuerpo. La otra importancia es que nos ayuda a mantener la potencia de los mantras, ¿no? Como la pronunciación original, o sea, que no se pierda el legado, que no se pierda la tradición. Y el sadhana, la práctica personal, incrementa, aumenta. Creamos un ambiente, es otro de los puntos. O sea, se genera un ambiente, o sea, la atmósfera, el éter, se purifica. Cuando uno está recitando mantras o está constantemente poniendo mantras en su música, se genera una liberación también de tensión mental y despierta una especie de motor intelectual o un motor de curiosidad, de investigación. Y por otro lado, cuando ya estás dando una clase y citas un sutra, ¿no? Una buena recitación de un sutra sánscrito ya genera una muy buena impresión, ¿no? Una muy buena impresión en la audiencia. Y no es que uno quiera dar una impresión. O sea, uno lo que quiere es que la gente tenga confianza en que estás estudiando y que sabes lo que estás diciendo. Entonces, yo te digo, bueno, el Gito Panisha tiene un texto donde se habla de la mente. Les voy a citar el shloka, ¿no? Entonces, en el Gito Panisha, acá tenemos este shloka. La mente, cuando se conquista, es un gran amigo, pero cuando no se conquista, permanece como el peor de los enemigos. Bandur es amigo. Pero permanece como un enemigo si no se conquista. Entonces, el punto es, en la recitación sánscrita, estamos directamente yendo a la fuente. Y a mí por eso me apasiona el sánscrito, porque no es que hay terceras interpretaciones o una transliteración de aquí a acá, del hebreo al griego, el griego al español, y esto al italiano, y después al inglés, y después llegó al español. Entonces, vas directo a la fuente. Y eso también te genera credibilidad, ¿no? Si estás estudiando un sutra o estás estudiando un texto. El sánscrito nos va a ayudar, o sea, para una persona que está estudiando los Vedas, la tradición literaria más antigua de esta tierra, que son los Vedas. La palabra Vedas significa conocimiento. Y los Vedas tienen muchas ramas, tienen diferentes textos, ¿no? Entonces, son un montón de ciencias que se desprenden de esta tradición sánscrita védica. Y acá vemos este shloka que dice Significa la pronunciación, que son ceremonias y rituales, gramática, etimología, chanda, la C, como se van a dar cuenta en sánscrito, la C, no se tiene que poner una H para que suene como Che. O sea, si tú ves una C en sánscrito, significa Che, ¿no? Entonces, por eso se dice chanda, métrica, la métrica. Si es de ocho sílabas, de diez sílabas, ¿no? Si es una octosílaba, una décima, etcétera. Yotif, que es la astrología, estas son las, estas son seis ramas de los Vedas, o sea, seis Vedangas. Entonces, para aprender cualquiera de estas Vedangas, es necesario tener una noción básica de pronunciación sánscrita. Así como también, si queremos estudiar los nombres de las asanas, y querer entender qué significa Adho Mukha, Svanasana, o Bhujangasana, o Chaturanga Dandasana. Queremos entender qué significa la palabra. Por ejemplo, Chaturanga, Dandasana, Chatur significa cuatro, Danda significa vara o miembro, y Chaturanga, Chaturanga Dandasana. Entonces, Chatur, cuatro, Anga, miembros, Danda, vara, Asana, postura. Entonces, es la postura de los cuatro miembros en vara. Por eso es, cuando tú pones las manos, los pies, entonces estás en una vara, Chaturanga Dandasana. Entonces, ah, caramba, esto tiene una cosa, Sirsasana, Sirsasana, por ejemplo, Sirsasana significa cabeza. Entonces, Sirsasana significa la postura de cabeza. O Bhujia, Bhujia significa cobra, Asana, ¿no? Entonces, ya así, Bhujia, Angasana. Entonces, claro, es la Anga, la miembro o posición, Bhujia de la cobra, Asana, que es estable y cómoda, ¿no? Asana también significa estable, cómodo y, este, posición, posición estable y cómoda, ¿no? Entonces, ahí ya uno va bailando y va diciendo, ah, caramba, entonces, todo está vinculado y uno va entendiendo, ¿no? La Ayurveda está vinculado, el Yotish está vinculado, todo tiene una estructura, una composición en la que, si yo aprendo, por ejemplo, ciertos términos que vamos a estudiar en este curso, puedo entender el Vedanta, puedo entender el Ayurveda y puedo entender la astrología. Y el yoga mismo, porque todo este cuerpo está vinculado, ¿no? Es como en nuestra ciencia occidental, que los conceptos de los psicólogos y los psiquiatras y los médicos están peleados y las facultades tienen un montón de conflictos, ¿no? En los Vedas hay un cuerpo común, ¿no? De escritura que todos lo aceptan en común y esto genera, pues, un avance tremendo, o sea, entre un astrólogo y un médico o un yogui y un psicólogo que sigue los Vedas, pues, te entiendes inmediatamente, ¿no? En un lenguaje, en una conciencia, en una cosmopercepción. Entonces, este, bueno, es decir, el sánscrito nos ayuda a comprender el legado védico desde ceremonias, rituales, pronunciación, gramática, métrica, astrología, astronomía, Ayurveda, artes marciales, este, Feng Shui, Bastu Shastra, Bastu Shastra es la madre del Feng Shui. Entonces, al final de este curso, ¿qué vamos a lograr? Poder entender cómo se pronuncia cada letra, ¿no? Poder pronunciar y recitar sutras y stotras o cantos, mantras, recitaciones védicas con mayor precisión. Y, por supuesto, también poder distinguir de una pronunciación correcta e incorrecta. Por ejemplo, si yo digo, Om Nama Sivaya, tú ya dices, no me suena, porque es una Sh, no una T. Entonces, ya dices algo aquí, Shivaya, ¿qué significa Shiva? Shiva significa auspicioso. Entonces, si yo digo, Om Nama Sivaya, yo estoy diciendo otra cosa completamente distinta, es como Svayana, Shvayana, o como, come sit here, come sit here. ¿Se entiende, no? Entonces, acá tenemos un pequeño, un pequeño sutra, sutra sánscrito popular, que dice, Arabdam, Utamayanaha, Na Paritya Yantí. Arabdam significa aquello que se empieza, Utama significa grande o sabio, Yana significa gente, Na significa no, Paritya Yantí significa abandona. Entonces, aquello que se empieza, Arabdam, Utama Yana, la gente sabia, no, Na Paritya Yantí, no lo abandona. Por lo tanto, personas sabias no abandonan lo que han comenzado. Así que ya comenzaste este estudio, este proceso, este ciclo de vida. Ánimo, porque este trabajo interno que estás haciendo es fundamental en este nuevo paradigma histórico que nos ha tocado vivir en esta era de transición a una realidad digital o a una forma de transmisión de conocimientos digitales, pero sin olvidar la importancia de las relaciones, sin olvidar la importancia de una práctica interna. Así que, ánimo con ello. Luego, vamos a ver aquí a continuación una breve introducción también. Vamos aquí a compartir nuevamente. Aquí está. Bien. Entonces, nuevamente, la lengua sánscrita, ¿no? Significa lengua depurada, lengua refinada. La palabra kri, de sánscrita, está relacionada con la palabra karma, de acción, de actuar. Y sam significa completo, lleno. Entonces, también es una acción refinada o una acción plenamente desarrollada, depurada, decantada. Es un lenguaje refinado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sánscrito y Devanagari? Les comento, o sea, el sánscrito es la lengua, el Devanagari es el alfabeto, ¿no? Estas letras que estamos viendo acá están en Devanagari, pero esto mismo lo podemos escribir en alfabeto latín. Entonces, esto está escrito en alfabeto latín. Esto está escrito en alfabeto Devanagari. Entonces, tú puedes escribir el sánscrito en alfabeto latín, ¿no? Entonces, tú puedes decir, Entonces, tú lo puedes escribir, si tú conoces el alfabeto Devanagari, tú lo puedes escribir en Devanagari. Si tú conoces el alfabeto ruso y lo escribes en ruso, o conoces el alfabeto latín y lo escribes en latín o árabe, entonces tú lo escribes con los sonidos que tú conoces y lo vas poniendo. Bueno, ahora, el sánscrito, la manera únicamente se puede escribir perfectamente bien en Devanagari, porque el Devanagari es el que va a tener todas las 14 vocales, las 30 y creo que son 36 consonantes, las semiconsonantes o semivocales, y las, bueno, las yaralaba y shashasaha. Ah, entonces, este alfabeto que vamos ahorita a entender de dónde emana cada letra, es el único que puede contener la lengua sánscrita y que la puede expresar de una manera clara, de tal forma que en los rituales, cuando el purujito o el puyari o el sacerdote, el brámana, está recitando los stoutrams, los mantras, los está leyendo, ¿no? Entonces, en este caso, como es tan puntual, el purujito, el sacerdote, no se tiene que equivocar en ninguna palabra, entonces el sánscrito, en el Devanagari, es la forma más puntual y más científica de poderlo ejecutar, ¿sale? Entonces, bueno, después vamos a ver el Devanagari un poquito también, para los que quieran aprender a escribir algunas palabras y todo, muy bonito, es como un ejercicio terapéutico, completamente terapéutico, escribir en Devanagari, ¿no? Bueno, el punto es que lenguas germánicas, romances, arábigas, africanas, asiáticas y afroasiáticas, provienen del sánscrito. Tenemos un arqueólogo americano, J.P. Mallory, que es moderno, que escribió esta frase, muy interesante, donde dice en sánscrito, ¿no? Devas adadat datas, devas dat dhanas. En español significa Dios nos dio dientes, Dios nos hará pan, ¿no? En lituano, dievas davei dantis, dievas duos duonos. En latín, deus david dentes, deus david panem, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo claramente hay un parentesco, y después vamos a ver ahorita una lista de palabras donde van a decir, ¡ah, caramba! Impresionante cómo se parece, cómo esto es algo fascinante, como no nos dimos cuenta antes, ¿no? Bueno, ya desde el siglo XVI, antes de este William Jones, teníamos ya algunos filólogos alemanes que del siglo XVI ya estaban proponiendo la existencia de un lenguaje que era el origen del céltico, del eslavo, del ruso, del alemán, latín, griego, árabe incluso. Entonces, acá en esta imagen vamos a ver el origen de, pues, en consonantes, en consonantes sánscritas, tenemos cinco, cinco orígenes. Uno que es en la garganta, se llaman las guturales. ¡Ga, ca, ga, 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 ma! Estas originan en la garganta. Después tenemos las palatales. Estas palatales se originan en el paladar. ¡Ca, cha, ga, 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 ña! Después tenemos las que son cerebrales. No sé si han percibido que los hindúes dicen la T. ¡What time is it? ¡It! ¡What time! ¡Eight o'clock! Eso es porque tienen una T cerebral. También hay una T dental, pero hay una T cerebral. Y las cerebrales se pronuncian con la lengua hacia el paladar. Después lo vamos a ver en ciertas imágenes, para que les quede más claro. Entonces son per-ta-da-da-da-na, con la lengua en el paladar. Después vamos a tener las dentales, que son ta-ta-da-da-na. O sea, las mismas, ta-ta-da-da-na. Pero que en vez de hacerlas en el paladar, ta-ta-da-da-na, se hacen en el diente. Ta-ta-da-da-da-na, como en nuestro alfabeto. Y luego las últimas, que son las labiales. Pa-pa-pa-pa-pa-ma. Entonces, cuando uno estudia el Devanagari, uno dice, ¡Wow! Impresionante cómo su alfabeto está ordenado con una precisión increíble y puntual, que es aspirada, no aspirada, aspirada, no aspirada, gutural, palatal, cerebral, dental, labial. Entonces, ¡Wow! Esto es algo súper científico, ¿no? Los europeos decían, no, es que estos indios son primitivos, su lengua, sus hábitos de vida, etcétera. Entonces, empiezan a ir escolásticos, ¿no? Alemanes, europeos, británicos. Empiezan a ver, órale, o sea, esta lengua realmente no es una cosa primitiva. Es algo mucho más refinado, como dice William Young. Es más perfecto que el griego, más copioso que el latín y más refinado que ambos, ¿no? Entonces, acá vemos las guturales, las palatales, las cerebrales, ¿no? O paladar posterior, cerebrales, las dentales y las labiales, ¿no? Esos son los orígenes de las consonantes, ¿cierto? Y luego, pues, están las... Estas consonantes son las que son, como sabemos, consonantes. Y luego están las faras. Las faras son las vocales. Este PDF también se los voy a mandar para que ustedes lo estudien. Bueno, hay algunas citas acá muy, muy, bueno, interesantes y muy reveladoras, ¿no? Para que uno vea personalidades como Voltaire, ¿no? O sea, Voltaire dice, estoy convencido de que Pitágoras estudió matemáticas en el Ganges, ¿no? O sea, así como dices, órale, Voltaire, no es una personalidad ahí que dices, este, Pepito, ¿no? Pepito Pérez que sacó una idea de quién sabe dónde, ¿no? Dices, órale, o sea, Voltaire está diciendo que Pitágoras fue a estudiar con los brámanas indios, los Shulvi Sutras, las gramáticas, la composición matemática de los números sánscritos. Y, pues, de ahí trajo su famoso teorema de Pitágoras. O sea, si tú le dices a un indio que el teorema de Pitágoras lo inventó Pitágoras, le estás ofendiendo su cultura. O sea, es una cosa donde dices, órale, hay que entender que esta tradición tiene miles de años y que, pues, hay cosas que nosotros atribuimos a Occidente que no son de Occidente, este, ¿no? Como la invención de los números decimales. O sea, los números decimales no son árabes. Los árabes los trajeron de los números sánscritos védicos. O sea, el aporte del cero y la numeración decimal, cuando contamos a 10 y 20 y 30 y 40, que, claro, está relacionado con nuestros dedos, pero esta numeración no es que los árabes la desarrollaron por sí mismos, sino que la trajeron de India y la introdujeron en Europa. Entonces, bueno, aquí lo está diciendo Voltaire. Después, Henry David Thoreau, que, como saben, es uno de los trascendentalistas americanos, se fue a vivir a una cabaña, renunció al mundo material, una personalidad muy excepcional y una poesía exquisita, y dice, pues, que leía el Bhagavad Gita. O sea, que es un libro que él lo ha inspirado y que se baña todos los días en su estupenda cosmología. Luego, Erwin Schrödinger, que es un novel de física, se inspiró muchísimo en conceptos como el Atman. El Atman es el alma, la conciencia, el ser, y el Brahman, la energía cósmica, para sus trabajos, para sus estudios. Y también Nikola Tesla. O sea, Nikola Tesla fue alumno de Vivekananda. Y Vivekananda fue el que le enseñó los conceptos del Akash, del Sansara, del Brahman, del Atman. Y es ahí donde Tesla, o sea, esto no me lo estoy inventando. Esto si estudian, ustedes van a ver que Tesla estudió con Vivekananda cuando viajó a Estados Unidos y Vivekananda fue el que le voló la cabeza y el cerebro con los conceptos de que hay una fuente de energía ilimitada y que de ahí se puede sacar vibración y energía cuántica para todos y que no va a escasear. Y de ahí Tesla se puso a hacer research y de ahí sacó muchas teorías basadas en los conceptos védicos del sánscrito, de la tradición upanishádica. Después Ralph Waldo Emerson también, un trascendentalista americano dice que el Gita respondía preguntas que en su momento ellos tenían como si miles de años atrás ya se hubieran respondido los cuestionamientos que ellos tenían, ¿no? Después Srinivas Ramanujam es un genio matemático indio que tiene unas películas. Ustedes ponen Life of Srinivas Ramanujam, The Man Who Knew the Infinite, el hombre que conocía el infinito, la vida de Srinivas Ramanujam, van a ver una película que creo que está en YouTube también. Pues de la persona que descubrió nada más y nada menos que la fórmula, la ecuación para describir el movimiento de los hoyos negros. Es un genio. En Oxford tienen ahí un busto gigantesco. Harvard, Cambridge, Oxford. Creo que es Oxford. Tesla, Oppenheimer, que es el que básicamente en este Manhattan Project, en el desarrollo de la energía atómica, cuando le preguntan, ¿no? Es una pregunta que le hacen, dice, le pregunta el reportero, ¿tú crees que estas tecnologías son la primera vez que se desarrollan? Y Oppenheimer dice no. O sea, básicamente esto ya se conocía. Entonces él cita el Bhagavad Gita, dice que en un momento Krishna dice, yo soy la muerte, yo soy la vida y la muerte. Y básicamente está diciendo que la expansión de una energía atómica que devora todo ya existía en su momento, lo que se llamaban brahmastras. En el Mahabharata también lo pueden leer, como los guerreros generaban brahmastras. Y bueno, o sea, el Veda originalmente fue una tradición oral, ¿no? O sea, el Veda es el conocimiento oral transmitido de maestro a discípulo por miles de años, hasta que Shila Vyasadeva, algunos dicen que fueron 5.000 años atrás, otros dicen que fueron 2.000 años atrás. El punto es que este autor, Shila Vyasadeva, pone estos textos, no el 100%, porque había más, pero lo que nosotros conocemos fue lo que Shila Vyasadeva escribió en Devanagari, y que lo escribió para que la humanidad no se olvidara de estos conocimientos, porque de acuerdo a lo que podemos leer en ciertos textos, en ciertos purana, el intelecto del ser humano era mucho más brillante. O sea, había la capacidad de recordar con lo que se llama Shruti Dharam, una memoria perfecta, o sea, capaz de escuchar una recitación de una hora y recordarlo todo. O sea, como una especie de genialidad que había, que después se fue perdiendo con el tiempo. Claramente, si uno se pone a pensar que había monjes que estudiaban 15 horas de recitación y sánscrito todos los días durante 60 años de vida, te puedes imaginar que este tipo de personas podían recordar perfectamente cientos de textos con la perfecta pronunciación y la perfecta gramática. Bueno, en fin, es una sociedad, es una civilización muy bien organizada, entonces había castas o sectores de la sociedad bramínicos que podían absorberse en estudios siendo mantenidos por otras personas que producían alimentos, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, el origen es oral de la tradición védica, no se sabe cuándo. Los que seguimos algún linaje o alguna tradición védica, algún linaje yogico, tenemos una comprensión de los Vedas como... A ver, vino la película Matrix, cuando Neo está viendo esos códigos ahí. Entonces Neo como que se ilumina, dice, ahora estoy entendiendo el código de esta creación, de este prakriti, de esta energía material. Bueno, los Vedas son esos códigos que diseñan, que describen y que modifican la realidad. O sea, un yagya, una ceremonia a fuego, un ritual, no es nada más una cosa de meditar y hacer una ofrenda a los ancestros, ¿verdad? Es como una modificación a la realidad. Son ecuaciones, como cuando tú tienes en matemáticas una suma de operaciones, multiplicación, divisiones, y te da una criptomoneda y con esa criptomoneda puedes comprar, puedes hacer cosas. Bueno, los yagyas son lo mismo, los jomas, los rituales, las recitaciones. Tú puedes transformar tu karma en recitaciones, en canto, en oración, en meditación. Entonces, estamos hablando de una lengua que es muy fina y que la recitación produce efectos y que el estudio, la escritura y la recitación tiene efectos en los que tú puedes modificar tu karma, tu destino, tus acciones, tu mente, tu sinapsis cerebral, tus áreas del cerebro, como cualquier lengua que se utiliza bien, ¿no? Estoy hablando de sans escrito en esta clase, si hablara español pues también hablaría de sus beneficios, ¿no? En fin. Entonces, bueno, el origen es oral, después, cinco mil años atrás o tres mil, como dirían otros autores o dos mil, Vyasadeva lo pone en texto y Vyasadeva escribe pues el Mahabharata, el Ramayana, el Bhagavad Gita, los Upanishad, los Puranas, el Skandapurana, el Shri Supanishad, etcétera. Entonces, acá podemos ver que aquí que el propósito de los Vyas es el de darle acceso al ser humano, a los algoritmos y códigos que crean, mantienen y destruyen a los universos, ¿no? Los sonidos de los himnos védicos son la estructura madre y la invisible que sostienen los universos. Aquí tendría que ser son. Los sonidos de los himnos védicos son la estructura madre y la invisible que sostienen los universos. Entonces, sí, esto es lo que yo les he explicado, o sea, de que nuestro karma puede cambiar, nuestra vida se puede transformar cuando nosotros accedemos al conocimiento védico, así como al conocimiento de la Kábala o al conocimiento místico, druídico, maya o quechua o ancestral egipcio, hermético o bíblico, o sea, un conocimiento místico de alquimia, de espiritualidad y ciencia que está bien fundamentado en algo empírico, en algo racional, en algo lógico, pero en algo transracional, porque los Vedas llega un punto donde con la mente y el intelecto no vas a entenderlos, tienes que ir más allá, es lo que llamamos un salto de fe, donde tienes que utilizar tu corazón para poder realmente entender de qué se trata esto. Entonces, sí podemos transformar por completo nuestra vida y bueno, simplemente es el entusiasmo que a mí me da todo este estudio, la alegría que me da todo este estudio. Bien, o sea, vamos a ver aquí que los números, ¿no? Estos números, one, ekam, dve, trini, chatvari, pancha, shat, saptah, ashtah, nabah, dashah, eka dashah, dva dashah, trayo dashah, chatur dashah, pancha dashah, shodashah, saptah dashah, ashtah dashah, navah dashah, bimshati hi, 20, 20. Entonces, dices, órale, órale, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ekam, betrin, chatvari, pancha, mi, shat, saptah, tanabah, dasah, eka, dices, impresionante. Esto, sin duda alguna, este, tiene una raíz sánscrita, matemática. Entonces, los números decimales, los logaritmos de las computadoras, están muy inspirados y basados en gramática sánscrita. Cuando tú estudias las operaciones de la gramática sánscrita, dices, esta es una operación que si quieres generar un sistema operativo en una computadora, tienes que hacerlo. X y Y, X más Y te da igual a C, C más D te da igual a B menor y B menor más tal y tal. Entonces, es una serie de ecuaciones que la gramática es muy complicada y es muy fascinante también. Vamos a ver algunas estructuras sencillas que se llaman sandis. Los sandis son la unión de dos palabras, como por ejemplo, tú tienes, este, la palabra Ganesh. Ganesh, tú dices, ah, Ganesh, así es el hijo de Shiva. Ok, los Ganesh son dos palabras, Gana, Isha. cuando se juntan la A y la I se vuelve una E, Gana, Isha, Gana significa grupo o gente, Isha significa controlador, amo, es como el amo de la gente, amo de los grupos de gente. Ganesha, Gana Isha, Ganesha. Y esas son operaciones que después, muchísimas operaciones porque es un lenguaje aglutinador que en una sola palabra pum, 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 mete tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras y te genera una palabra larga compuesta con varios conceptos. Entonces, bueno, con esto les estoy dando una idea de lo que es el sánscrito, un pequeño baño de sánscrito, baño de sánscrito y este, ¿qué más les quería mostrar? Déjenme pensar qué más tenía por acá. Ah, sí, tengo una lista de palabras, una lista de palabras realmente fantástica que claramente proviene del sánscrito. Libra, están en inglés las palabras, pero como van a ver nos resultan bastante familiares en caso de que no se habla inglés. Este, vas a ver esta similaridad, creo que no tengo aquí. Sí, estos son algunos conceptos y vocabulario. Estoy viendo en qué clase lo tenía planificado, yo siempre me salto cosas. Este, siempre me gusta destrozar las estructuras. Claramente con un orden, ¿verdad? Caramba, caramba. Bien, entonces acá podemos ver, por ejemplo, la palabra vaca, ¿no? que viene de go. después, acá en el medio, o sea, en el sánscrito está a la izquierda, en el medio está latín, griego, arábigo, y después en inglés, ¿no? Go, go, vos, cow. Madre, matri, mater, mother. yán, generación, generación, genera, gen, la palabra gen, axa, axon, axis, navagatha, navegación, navigation, navigation, sarpa, serpentem, serpent, nas, nasus, nose, nariz, naama, nomen, nombre, name, manu, acá no se tiene, pero después man, men, human, humano, mano, o sea, la palabra humano viene en mano, bárbara, barbaria, barbarian, si les estoy compartiendo, uy, no les estoy compartiendo, qué momento, las palabras que les estaba diciendo, acá están, las pueden ver aquí, go, voz, cow, matri, mater, mother, jan, genea, gene, axa, axon, axis, navagatha, navigation, sarpa, serpentem, serpent, nas, nasus, nose, naama, nomen, name, nombre, mano, humano, hasta, och, octo, eid, bárbaro, barbarian, domicilio, diente, door, puerta, deca, medio, calendario, viene cal, tiempo, create, cri, la misma raíz de sanskritam, crear, cri, criterio, kritam, karma, mix, mishra, me, my, mi, mío, father, viene de pitri, brother, hermano, brtr, local, viene loca, lugar, mega, viene de maha, gran, con maheshvara, mal, mal, malintencionado, viene mala, que significa algo sucio, algo negativo, mosquito, mackshika, mrittia, murder, muerte, mrittia, na, ne, no, nocturno, nacta, pedestal, pada, pie, penta, five, far, paraha, paraha, lejos, path, viene de pat, pata, o panta, significa camino, royal, raya, rey, la palabra rey viene de raya, similar, sama, same, same, simili, similar, seven, septum, sugar, azúcar, sharkara, smi, que significa sonrisa, smile, smile, smi, smita, smita, sonrisa, staha, estabilidad, stay, stare, viene de staha, que es situar, o estabilizar, swad, suave, dulce, ta, talis, tat, twa, dos, perdón, dve, esta tat significa eso, talis, that, twa, di, di, también dva es dos, twa también es tu, viene de la misma raíz, twa, tu ameba, tu ameba mata, tú eres mi madre, tu ameba pita, tú eres mi padre, bachas, boys, bosem, speech, ¿no? es verbo, bajame, vehículo, bama, vomitar, etcétera, 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 también este texto, lo voy a mandar, después hago esto, y el punto que les quiero compartir es que en este curso vamos a estar analizando pues lo básico, lo más digamos práctico básico de la pronunciación sánscrita, entonces hoy hemos aprendido que la tradición védica es una tradición oral que después se escribió por silabia sadeva, utilizó el alfabeto devanagari, que es el alfabeto para escribir sánscrito, ¿no? El sánscrito también se puede escribir en un alfabeto orisha, que son, o tamil, que son otros alfabetos indios, pero los vedas están en sánscrito, ¿sí? Después vimos a Sir William Jones, vimos la influencia que él tuvo para desarrollar este árbol de lenguas protoindoeuropeas, después vimos que sánscrito significa lengua refinada, explicamos también los puntos de donde provienen las palabras, las guturales, las palatales, las dentales, las cerebrales, las labiales, después vimos que hay palabras que se aglutinan, que es cuando juntamos dos palabras, se genera un sándi, sándi significa unión, de hecho para los que estudian meditación, el atardecer y el amanecer se llaman sándi también, porque es cuando se mezcla, se une o se combina el día y la noche, entonces esos puntos se llaman sándi, y los momentos de sándi son los momentos más auspiciosos o favorables para meditar, por eso la meditación se hace cuando está amaneciendo y cuando está atardeciendo, son los mejores momentos para meditar, para hacer tus asanas, tus prácticas y demás, entonces yo les habla de la palabra ganesha, gana, isha, ganesha, es un sándi, es una operación, o sea es por eso que la gramática sánscrita tiene tanta ciencia y tanta complejidad, y que para los lingüistas europeos es como un viaje tremendo a decir, órale, o sea esta es una lengua súper refinada, súper compleja, y nosotros por muchos años la malinterpretamos como algo primitivo, ¿no? Después vimos una serie de palabras, ¿no? Los números, después vimos palabras, ¿no? Go, vaca, cow, ma, matri, patri, padre, saptami siete, doar, dor, kri, crear, karma, kri, crear, vimos también los efectos, los beneficios del sánscrito, la recitación, la memoria, la elocuencia poética, estoy haciendo como una recapitulación, para meterlo todo en una nutshell, y que esto sea más asimilable, más digerible, y vimos también que los rituales sánscritos son como una forma de transformar la realidad, entendiendo que los Vedas son los códigos que describen la creación, el universo, el cosmos, el Prakriti, la naturaleza, les da la analogía de la Matrix y de Neo viendo los códigos, ¿no? Para comprender un poquito cómo es esta orden que tiene el universo, o sea, el código Fibonacci, este espiral que vemos que está en las flores, en los caracoles, en la oreja, en tantos en el universo, en las macro formaciones cósmicas, como en las micro cósmicas, entonces los Vedas describen esta creación, ¿no? El Bhagavad Purana tiene una descripción de los diferentes planos, o sea, de los diferentes locas o planetas, ¿no? Ah, y de ahí viene la palabra locación, de loca, ¿no? Los diferentes planos de existencia, que son, nosotros lo conocimos como Puhur, Bubaja, Svaha, Tierra, Espacio, y planetas celestiales, y que por lo tanto, la cosmología, védica, la astrología y astronomía védica, son, de una forma de comprender el tiempo de manera cíclica, no lineal, no es como que el tiempo es lineal y se acaba la existencia, sino que el Atman, como ustedes saben, los estudiantes del Vedanta nos adherimos a la teoría de la reencarnación y de que el alma es cíclica y encarna y va tomando diferentes formas de vida de acuerdo a lo que ejecutó en otras vidas, ¿no? Entonces toda esta cosmopercepción sánscrita y védica y oriental en un sentido está muy vinculada a las ciencias de la Ayurveda, al yoga, a los nombres de las posturas, a la astrología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al entender la pronunciación sánscrita, las palabras, los andis, los significados que tiene cada palabra y la pronunciación, vamos a familiarizarnos más con la tradición védica sánscrita que de donde emana yoga, ¿no? Para un poquito hacer combate al frente New Age, ¿no? Que todo es este como, todo es lo mismo, todo es uno, todo es este paz y amor y algo así, y el sánscrito no, no es todo lo mismo, es muy diferente, cada cosita tiene su exquisite, su refinamiento. Entonces, queremos hacer un énfasis en que este estudio simple de la pronunciación sánscrita nos va a ayudar a tener mayores herramientas cuando queramos dar clases, cuando queramos entrar a un grupo y decir, Yoga Chita Britini Roda, ajá, Patanjali dijo, dijo, la cesación de las fluctuaciones de la mente es yoga, entonces ahí ya tienes, órale, ya está citando a Patanjali hace dos mil y pico años que habló de estos tópicos, lo está citando en sánscrito, entonces eso te da más como, este sentido que dices, órale, esta persona realmente sí se metió a estudiar las cosas, ¿no? Este, y les comparto ya para finalizar, ¿no? La recitación de mantras en sánscrito, lo puedes hacer en cualquier idioma, pero date la chance de experimentar mantras, estos mantras, estos PDFs que también les voy a mandar, date la chance de recitarlos y de hacer un pequeño sadhana, una pequeña práctica y recitar estos mangalas mantras que puse ahí o los shiva mantras. Practica, medita y pronuncia y nos vemos para la próxima clase. Harium.